Todavía no me dice que estoy grabando. Ya, está grabando esta reunión. Aseguro que todos sepan que están grabando. Ya todos saben que estoy grabando. Así que, por favor, no me funen. Ya. Ya. Estamos aquí. Aquí está. Darío. Ya he explicado, al menos, cómo se hace, cuáles son las operaciones básicas que uno puede hacer dentro de la igualdad o las ecuaciones, que son sumar y multiplicar, uno lo puede hacer sin miedo. En este caso, sumar y antisumar. Y multiplicar, sí, y dividir, hay que hacerlo con un poco más de cuidado. Pero, en principio, no debería haber problema, salvo que uno divida por cosas raras. Ya. Veamos un ejemplo que nos ofrece el libro, que esta es la fuerza, que es una ecuación de física, que es la expresión para la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos. Ya. Esta es la fuerza de gravedad. Uno sabe que la fuerza de gravedad para cuerpos en el espacio, sigue esta expresión, dice que la fuerza es proporcional a la masa de los dos cuerpos, una de la masa mayor, la masa de un cuerpo es con M mayúscula, y la del cuerpo 2 es con M minúscula, es proporcional a la distancia entre ellos. ¿Ok? Y G es un numerito, G es una constante. Entonces, uno quisiera, a partir de un experimento, encontrar el valor numérico de G. O en español quiero despejar G. Entonces, en este caso, G vendría siendo mi incógnita. Ya, pero uno, en este caso no tengo números, pero sí tengo expresión algebraica. Entonces, aquí no hay ningún problema, uno puede seguir operando igual que siempre. Primero que nada, voy a hacerlo paso por paso, pero después lo voy a hacer de golpe. Entonces, tengo esta igualdad, esta ecuación, y quiero despejar M. M es mi incógnita. Ya, aquí, yo sé que usted está acostumbrado a trabajar con X, pero tienen que perder esa costumbre. Yo en algún momento voy a dejar de llamarle a todo X y Y, y voy a cambiarlo por cualquier letra. ¿Ya? Pero por ahora vamos a escribirlo como GXM dividido R al cuadrado. Entonces, uno piensa, ya ver, tengo una X aquí, y tengo que deshacerme de G, y tengo que deshacerme de este M minúscula, y de este R al cuadrado. Entonces, primero voy a hacerlo por paso. Voy a usar la otra nomenclatura que les expliqué. Lo que puedo hacer... Uy, espera un momento, me estaba así descargando esta cosa. Estoy descargando. Todo bien. Quiero deshacerme de G y de M. Entonces, lo que puedo hacer, el lado derecho, si yo lo divido por G... Ah, no, pues yo quiero despejar G. Y ahora lo voy a poner de cera. En el enunciado puse que quiero despejar G. Disculpe. Ahí sí. Entonces, como yo quiero saber cuánto vale G, para despejar en este caso la incógnita, tengo que deshacerme de la multiplicación de M y la división de M. Entonces, lo que debería hacer es dividir todo por M mayúscula y M minúscula. Entonces, veo lo que pasa. Al lado izquierdo, lo divido por M mayúscula y M minúscula. Y al lado derecho, lo divido por M mayúscula y M minúscula. Entonces, aquí, estos dos se simplifican y obtenemos como resultado X dividido R al cuadrado. En el colegio, ustedes le llamaban a esto... Está multiplicando por M y M... Paso dividiendo. Pero de aquí vienen. De operar a los dos lados iguales. Ustedes pueden usar cualquiera de las cosas. Pueden pasar dividiendo o pueden decir, opero a la izquierda y a la derecha. ¿Cuál es la ventaja de decirlo? Que uno va a hacer a los dos lados es que es más difícil equivocarse. Al hacer un paso extra. A veces uno hace operaciones que no debería porque se equivocó en la regla y porque se sabe las reglas de memoria. Pero aquí esto te obliga a operar matemáticamente. Bueno, y ahora esto quiero deshacerme del R al cuadrado. Así que debo multiplicar la expresión completa por R al cuadrado. Así que acá voy a tener F por R al cuadrado dividido M minúscula, M mayúscula y a la derecha X que es lo que llamamos G. Entonces ahí ya hemos despejado el valor de G. Sería el valor de G. Luego uno reemplaza aquí en la ecuación los valores de la fuerza, la distancia y las masas y obtiene cuánto vale G para el experimento. Eso. Señora, me falta. ecuaciones. Insisto, es el despeje que ustedes han hecho toda la vida. Pero lo estoy explicando de otra forma, ¿no? Pueden usar cualquiera de los dos, al que más la acomode. Yo les recomiendo esto porque es más fácil, es más seguro. Ya. Pero si están cortos de tiempo quizás les conviene arriesgarse diciendo, ah, está sumando, pasa restando. cada uno ve cómo lo hace. Ya. Entonces tenemos las ecuaciones lineales. ¿Qué es una ecuación lineal? Una ecuación lineal es algo que tiene esta forma. A x más b es igual a cero. Cualquier cosa que se pueda escribir de esa manera es lo que uno llamaría una ecuación lineal. O mejor dicho, un número por una variable elevado a uno. ¿Ya? Ejemplos de ecuaciones lineales hay montones. Bueno, pero aquí solo tenemos un incógnito. Por ejemplo, en física tenemos la ley de Hooke. La ley de Hooke dice que la fuerza de un elástico es menos k, es proporcional a la constante de rigidez del elástico por x. Entonces uno dice que la fuerza es proporcional a x. donde x es la deformación. Una incógnita. Es y esta x tiene un uno escondido que no se anota. Entonces es lineal. ¿Sí? Y cualquier ecuación que tenga un término que tenga una variable que sea elevada a cualquier otra cosa, por ejemplo, a 2 o a un exponente fraccionario que acá sería lo mismo que decir a raíz de x. cualquier cosa que no se puede escribir como un x elevado a 1 es lo que uno llama ecuación no lineal. Así de sencillo. Que una ecuación no lineal es una ecuación que no cumple con una ecuación lineal. Y estas son ahí. Ahí sí que hay harta. Casi todo en la vida es no lineal. Ya les mostré cómo resolver ecuaciones lineales en este ejemplo de acá. Así que vayamos con cómo se resuelve la ecuación no lineal más famosa del mundo. La ecuación es de segundo grado. ¿Profesor? Hay una ecuación también muy famosa que es E es igual a mc al cuadrado. ¿Esa tiene una ecuación algebraica o no? Es una ecuación algebraica. Sí, sí. Esa la conoce pero esa sí. Usted está hablando de esto, ¿no? Se dice que que la energía es que aquí uno tiene que ver cuál es la variable porque si tú consideras que la variable es la masa si la variable o si la incógnita tú quieras si la variable es la masa entonces es lineal. Ok. Ahora si tu variable es la velocidad de la luz es no lineal ¿ya? Una ecuación puede ser lineal o no lineal dependiendo de los términos que estés trabajando. En este caso es lineal con respecto a la masa pero no lineal con respecto a la velocidad. porque hay dos variables entonces sí se puede dar que puedes tener ecuaciones que son lineales respecto a un término pero respecto a otro no y cómo uno sabe con respecto a qué es lineal o no lineal dependiendo del problema que uno está resolviendo. Si tú estás en un experimento y quieres saber la masa de un objeto la masa es lineal. Si estás preocupado de ver la velocidad la ecuación que va a tener que resolver es no lineal. En este caso una cuadrática. Ahora la de segundo grado ¿cierto? O la ecuación es comillas cuadrática son aquellas que tienen un polinomio de orden 2 es decir que se pueden escribir como ax elevado a 2 o acabámoslo bien. Sería un an de x n ¿cierto? Y así una seguidilla de cosas hasta llegar a 0. El concepto sería el a2 x elevado a 2 más el a1 x elevado a 1 más el a0 x elevado a 0. Sería una ecuación de segundo grado. ¿Cómo sería la forma en que uno lo encuentra normalmente en los libros? Usualmente al a2 le llama a al a1 se le llama b el c1 ya no se anota y al a0 se le llama c y esto es un 1 así que ese 1 tampoco se anota. Esto de aquí es 1 y esto de aquí es x. Entonces esto de acá es lo que uno llama una ecuación de segundo grado. vamos a poner esto ahí eso ahí y eso ahí ya esa es la equivalencia una ecuación de segundo grado y técnicas para resolverlas hay varias ya yo voy a hablar de voy a explicar tres métodos pero voy a explicar todo nomás porque no quiero porque me queda media hora también. ¿Pero puede subir un poquito? Por supuesto. ¿Pero? Gracias. Ya veamos algunas voy a hacer voy a explicar los tres métodos que tenía preparado pero los voy a explicar con el primero con poco detalle porque ya lo usamos supongamos que quiero resolver ¿qué ecuación fue? aquí tengo una x cuadrado menos 8x más 13 igual a 0 tengo esa ecuación entonces yo quiero saber el valor de x o los valores de x porque ya que es de orden 2 tiene dos soluciones puede tener hasta dos soluciones si es de orden 1 tiene una solución ¿ya? entonces un método para resolverla sería usando esta ecuación que vimos no me acuerdo hace cuántas clases pero habíamos visto que x más r por x más s es x cuadrado más r más s por x más r por s significa que tengo que encontrar dos numeritos que multiplicados me den 13 y que sumados me den menos 8 ¿ya? entonces eh eso en este caso no lo voy a poder hacer porque si yo empezo a ver qué números me han multiplicado 13 13 por 1 y 1 por 13 ¿ya? esto es como alternativas me dan 13 por 1 al sumarlo me dan 14 y al restarlo me da 12 y acá es lo mismo así que no no hay nada que hacer salvo que diga menos 14 o menos 12 así que este método no me va a servir porque justamente en este caso eh los números no son enteros entonces es complicado operar cuando tengo fracciones o podrían ser peor todavía el caso que sean raíces raíces de un número en la solución o sea x podría ser la raíz de algo entonces yo nunca lo voy a poder encontrar mediante este método que es el caso entonces este es el método 1 que en este caso no nos sirvió vámonos con el método 2 y el método 2 es completación de cuadrado vamos a anotarlo aquí completación de cuadrado ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? voy a anotar el bicho este x cuadrado menos 8x más 13 igual a 0 ¿bien? entonces lo que yo puedo hacer es pensar ok ¿cuál es la regla del cuadrado perfecto? si yo tengo un x más algo esto es lo mismo que x cuadrado más 2 más 2 a x más al cuadrado ¿ok? en este caso yo sé que mi primer término es una x ¿ya? y yo podría decir mira ese 2 a x es este menos 8x entonces ¿cuánto debe valer este a de acá? quiero armar un cuadrado perfecto entonces yo lo que puedo hacer en este caso es decir ok menos 8x va a ser igual a 2 a x así que si simplifico esa x voy a obtener que menos 4 va a ser igual a ok ese es el truco entonces yo lo que voy a tratar de hacer es armar el cuadrado que se armaría si es que yo tuviera esta expresión estoy explicando aquí al lado porque estoy aparte de lo que estoy resolviendo esta es la explicación si yo tengo x más 4 y lo leo al cuadrado voy a obtener x cuadrado menos 8x más 16 fíjense que este de aquí y esto de aquí se parecen la única diferencia es que aquí hay un 13 y acá hay un 16 si estos dos fueran iguales entonces yo podría convertir esto en una en un cuadrado en un cuadrado perfecto así que lo que uno puede hacer es el viejo truco se me perdió el mouse otra vez de sumar 0 entonces tengo x cuadrado menos 8x es igual a 0 y le voy a sumar un 0 o voy a sumar lo mismo a la derecha y a la izquierda ya entonces aquí voy a sumar 16 y acá voy a sumar 16 porque tengo que sumar lo mismo a ambos lados y fíjense que ahora esto de aquí es igual a esto de acá así que esto de aquí lo puedo factorizar lo puedo simplificar perdón factorizar esto de aquí es exactamente x menos 4 al cuadrado ya tiene que ser un 2 ¿no? ¿2? les mentiría diciendo que era para ver si estaban atentos pero nada pensé que un cuadrado tiene 4 puntos y puso un 4 ya gracias bueno entonces estábamos en eso entonces acá tengo un más 13 y acá un 16 entonces ahora sí esto puedo tratar de despejar este x ¿cómo lo hago? ahora voy a operar sobre toda la expresión voy a restarle 13 al lado izquierdo y al lado derecho entonces con eso lo que me queda al lado izquierdo es x menos 4 al cuadrado al restarle el 13 esto me queda 0 y a la derecha me va a quedar 16 menos 13 que es 3 fíjense que estoy despejando ahí este numerito ¿qué es lo que vendría ahora? ahora lo que tengo acá es un cuadrado entonces la operación que anula el cuadrado nosotros ya lo vimos es elevar a un medio o lo que es lo mismo la raíz ya vamos a aplicar la raíz pero esa raíz la vamos a operar al lado izquierdo y al lado derecho entonces esto es x menos 4 al cuadrado ¿ya? y una de las reglas que habíamos visto creo que la primera clase fue o la segunda tal vez es que cuando uno saca la raíz cuadrada o sea cuando uno saca una raíz par de una cosa que está elevada a un número par entonces lo que sale de aquí es el valor absoluto de esta cosa entonces esto sería x menos 4 como es el 2 es un número par esto me va a quedar igual a más menos la raíz de 3 ya los casos positivos y el negativo ahora uno sobre esto opera a la expresión completa le suma 4 así que esto me va a quedar como x esto va a ser 4 más menos la raíz de 3 y eso sería una forma de verlo entonces esto era el numerito no era tan fácil de encontrar como con el método 1 nunca habríamos llegado a eso ya entonces aquí hubo que hacer un método de completación de cuadrado que consiste el método de completación en realidad que tú tienes una expresión y la quieres hacer que se parezca a una expresión que tú conoces en este caso yo decidí que sea el cuadrado de algo tengo el menos 8x y dije bueno ¿qué número le tengo que sumar a este x cuadrado menos 8x para que me quede una un cuadrado entonces yo vi acá y dije ok al 8x tengo que tener tengo que sumarle 16 oye profe no hubiera sido más fácil solamente sumarle 3 ya no hubiéramos saltado como 2 fácil también se puede ningún problema habría sido lo mismo habría llegado a lo mismo claro yo estoy siguiendo en realidad hay varias rutas para lo mismo pero también se podría haber sumado 3 en una alternativa bueno acá tenemos entonces tenemos el cuadrado armamos el cuadrado tenemos la expresión acá y este ya lo podemos simplificar y dejarlo como el cuadrado de un binomio ya que es x menos 4 y bueno simplemente después vamos operando y ese es el método 2 el método 3 hay que deducirlo el método 3 que se llama no me acuerdo como sea ya vamos a tratar de encontrar una forma general para resolver este tipo de problemas que tengan que se pueden escribir de esta manera y para hacerlo vamos a operar sobre esta cosa bien sencilla ya entonces lo primero que hago quiero encontrar el valor de x voy a hacer algo parecido a lo que hice en delante entonces voy a dividir la expresión completa en x entonces ya con esto agregué una restricción perdón voy a dividir por por a como estoy dividiendo la expresión completa por a ya sabemos que en el dominio a tiene que ser distinto de 0 aquí así que esto nos va a quedar como x cuadrado más b dividido a por x más c dividido a igual a 0 ahora ¿qué quiero hacer ahora? estoy empezando a dudar entonces lo que voy a hacer es tomar este numerito de aquí y lo voy a pasar restando al otro lado o mejor dicho a la expresión completa le voy a gastar c dividido esto lo voy a notar más a la derecha porque debe estar a la derecha entonces el resultado de esto va a ser x cuadrado más b dividido a por x va a ser igual a menos c dividido a ok ahora lo que voy a tratar de hacer es completar el cuadrado de aquí entonces hago la misma idea vamos a hacer un cuadrito algo le quiero sumar acá no sé muy bien qué es lo que voy a sumar pero lo que quiero hacer es que cuando sume algo acá me salga un cuadrado perfecto entonces lo que debería hacer en este caso es decir ok a más b es al cuadrado es a cuadrado más 2ab más b cuadrado en este caso el a es igual a x para esto de aquí y el b en este caso sería este término todo este término de acá el b no sé cuánto es entonces todo este término de aquí es 2 a por b ok así que yo puedo decir que 2a por b es igual a b 2a por b sí 2a por b es lo mismo que b dividido a por x ok aquí tengo que multiplicarlo por x así que ¿qué tengo que hacer ahora? te confundí ah no no hay un x que no va y ahora yo sé que a vale x así que sustituyo al a y yo sé que todo eso junto va a ser eso de aquí como quiero saber cuánto vale b de esta expresión completa la divido por 2 x para sacarle estos términos que están acá entonces voy a obtener que b es mayúscula es b minúscula dividido a por x dividido 2x estos de aquí se van vamos a tachar con otro color y finalmente encuentro que b en este caso tiene que ser b minúscula dividido 2a ya así que lo que debo sumarle a esto la manzanita tiene que ser el b cuadrado así que b cuadrado es igual a b minúscula al cuadrado dividido 4a al cuadrado ¿ya? esta parte es media engorrosa pero no hay de otra entonces terminemos esta idea x cuadrado más b dividido a por x más la manzanita y la manzanita sabemos que vale b cuadrado dividido 4a al cuadrado tiene que ser igual a menos c dividido a más b cuadrado dividido 4a al cuadrado esto de acá ahora ya sabemos que es un cuadrado de binomio que lo podemos escribir de esta manera y el lado derecho nos queda igual esto lo voy a dejar aquí y lo voy a cerrar ¿ya? ahora queremos como hay que despejar esta x nos queremos deshacer de este cuadrado así que de nuevo aplicamos la raíz sobre la expresión completa y acá vamos a obtener la raíz de cuadrada de x más b dividido 2a al cuadrado y acá a la derecha vamos a obtener la raíz de menos c dividido a más b cuadrado dividido 4a ¿ya? y aquí ya estoy terminando la raíz de un número al cuadrado como es como es una raíz par entonces lo que vamos a obtener es que nos queda el interior va a ser igual a más menos lo que está a la derecha la raíz de eso vamos voy a cambiar de orden esto lo voy a anotar como b cuadrado dividido 4a menos c dividido a y quiero sumar estos dos entonces para sumar estos dos voy a multiplicar por 4 y dividir por 4 para que tengan el mismo denominador ahora los dos tienen denominador 4a y 4a ya estamos casi ahora esta expresión completa quiero despejar la x y a la x la acompaña el b dividido 2a entonces le resta la expresión completa b dividido 2a así que vamos a obtener al lado izquierdo x y a la derecha menos b dividido 2a más menos la raíz de b cuadrado menos 4 aquí me faltó algo aquí está el problema aquí me faltó un cuadrado pensé que este era 4a cuadrado y esto es 4a así que tengo que agregarle ese cuadrado si no, no va a cuadrar creo que está bien así que esto de acá hay que arreglar ya tenemos este 4a y lo que podemos hacer lo que podemos hacer aquí después de que me mandaron en barra a ver a ver dónde está el error vamos a ver ah, ya está el error esto es lo que nos queda acá tenemos esta expresión aquí yo la cambié de orden así que anoto b cuadrado dividido 4a cuadrado menos c dividido a como quiero que los denominadores queden iguales este es 4a al cuadrado y este es a entonces para que sean iguales voy a multiplicar por 4a y divido por 4a entonces así quedo con denominador igual luego en la raíz puedo sumar los numeradores aquí a 4ac dividido 4a al cuadrado y ese 4a al cuadrado lo puedo escribir de otra forma lo puedo escribir como 2a al cuadrado así que bueno ya tenemos la ecuación final una forma rápida o forma general para poder resolver este tipo de problemas es escribirlo de esta manera sería b cuadrado b cuadrado menos 4 ac y este 2a al cuadrado que está entre medio de una raíz sale dividiendo finalmente tenemos la ecuación que ustedes vieron en el colegio que está menos b ahora que tienen todo denominador igual más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido 2a y ese es el chorizo que ustedes le enseñaron a resolver en el colegio porque sí obviamente nunca probablemente a muchos nunca se lo explicaron porque no es tan fácil de deducir entonces con esta ecuación uno puede encontrar directamente las soluciones de la ecuación así muy muy rápido veamos el mismo caso dudas creo que alguien me va a preguntar algo profe yo cuando nos toque explicar esto de ejercicio en las pruebas hay que colocarle lo que por ejemplo si se suma por tal número o se multiplica por tal número así o no usualmente va en las palabras ya no es necesario que lo hagan con tantos pasos como lo estoy haciendo yo ya pero cuando sean pasos sencillos claro lo pueden hacer pero hay veces que los pasos son bien largos entonces uno puede en vez de dejar una línea por ejemplo si tú tienes profe espera un poquito ponte que tengas la ecuación x más 3 2x más 3 es igual a 0 ¿si? entonces tú sabes que primero tienes que a la expresión completa restarle 3 y ahí obtienes 2x es igual a menos 3 y luego a la expresión completa le tienes que dividir por 2 ya y ahí obtienes que x igual a menos 6 entonces tú puedes decir al restarle 3 y dividir por 2 a la ecuación a ¿puedo decir algo? obtiene la expresión y ahí va abajo y aquí va la ecuación que encontraste profesor ¿cómo se supone que el 3 queda dividido en 2 o cómo da 6? ¿o cómo que lo tiene para dividir? sí, sí no mi cerebro a veces se bulla gracias ya esa es la idea ¿sí? entonces es una forma de escribir o o puedes hacerlo por separado entonces al restarle 3 obtiene tanto pero si quiere ahorrar tiempo puede usar esta forma entonces esta ecuación la puedes numerar también o identificar con una letra no sé si contesté la pregunta sí profe gracias ah ya había me faltaba alguien me iba a preguntar no me acuerdo era una mujer se me olvidó ¿se me olvidó lo que le iba a preguntar? si se acuerdan ¿qué va a entrar el próximo jueves para el control? porque hemos pasado hartas cosas pero ¿de qué va a ser el ejercicio? este jueves no este jueves no hay control sí, sí pero el próximo no no lo tengo preparado todavía lo tengo pensado ya porque tengo que ver lo que voy a ver el lunes todavía porque igual es harta materia sí o sea siempre es la materia que uno ve hasta el momento se supone que por por la planificación el lunes nos tocaría ver problemas modelos matemáticos que se resuelven con ecuaciones así que esencialmente vamos a ver ecuaciones el jueves tocaría algo con ecuaciones porque el bien no hay clase este jueves tenemos ejercicio vamos a resolver problemas el lunes vamos a ver problemas aplicados también porque es parte de la unidad y así que realmente ahora jueves y lunes vamos a ver puros problemas de ecuaciones así que jueves el control que viene es de ecuaciones ¿sí? no no hay muchas opciones en el libro ahora hay que trabajar con ecuaciones a ver ¿cuál era el problema que estábamos resolviendo? ah ya ¿cuál sería la forma de resolver entonces usando esta ecuación? teníamos este problema que era x menos 8x más 13 igual a 0 entonces acá hay un 1 y si uno es fiel a lo que dice esto es a lo que acompaña a la x que es el menos 8 es b y esto es c ¿ok? entonces si uno sigue la 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 regla que uno leyó que es que x es igual a menos b a menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido a ¿ya? si uno respeta eso entonces uno simplemente tendría que sustituir entonces obtendría x es igual a menos 1 ¿ya? más menos la raíz de b cuadrado que es menos 8 al cuadrado menos 4 por a que es 1 por c que es 13 y todo eso lo divide en 2 a que para este caso es 1 y listo o sea ¿qué más le puede pedir uno a la vida? entonces menos 1 más menos la raíz de 64 menos 4 por 13 2 por 3 26 26 por 2 52 52 52 52 está bien eso ¿no? supongo hay que confiar en las matemáticas esto lo dividimos por 2 y vamos a ir a menos 1 medio esto parece que está malo 12 por ahí de 12 y 2 no, no, está lo mismo que en delante ¿a dónde la embarré? quizás lo copié mal quizás lo compréhable 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 Ah, porque ya. Acá me equivoqué al, este B es menos 8 y aquí yo le puse 1. No. Así que sería, vamos a borrar lo que está mal. Menos por menos nos da más, así que esto sería 8. Esto sería 8 medios. Ahí sí, ahí sí está mejor. Y aquí parece que no da lo mismo, pero 8 medios es 4. Y esta raíz de 12, uno la puede escribir como la raíz de 4 por 3, dividido de 2. ¿Ya? Así que uno lo que puede hacer es separar esa raíz por las propiedades de potencia, como la raíz de 4 por la raíz de 3, dividido de 2. La raíz de 4 es 2. Así que uno la puede simplificar. Y esta nos quedaría como 4 más menos raíz de 3. Y ahí sería, sería nuestro resultado final. Veamos si, ahora sí se parecen. Sí. Estamos bien. Entonces por los dos métodos se puede hacer. Claro que este es más rápido. ¿Ya? Es una formulita. ¿Cuál era más rápido? ¿La tercera, cierto? ¿O la segunda? Que ahí me enredé un poquito. Mira, mira. Vamos a tratar de alejar. Ay, ¿qué pasó? Ya, esa es la... Esa es la... Método... Es que el método 3 es simplemente agarrar los términos y meterlos en una ecuación. Entonces siempre va a ser más fácil. El método 2, que es la completación de cuadrado. Aquí lo deducimos, ¿ya? Pero... Porque ahí ahorramos todo el trabajo. Pero el método 2 es la completación de cuadrado igual de válido. Y... Yo aconsejo practicarlo igual porque lo vamos a ocupar para otras cosas en el futuro. ¿Ya? Lo vamos a ocupar bastante. No necesariamente para resolver ecuaciones cuadradas. Entonces igual es bueno que lo manejen. En todas formas, en el libro hay varios problemas resueltos de esto. ¿Ya? Así que, bueno, lo dejamos hasta acá. No sé si hay dudas con el último. Igual este último seguro que lo vieron en el colegio. Eso es lo que ahí le chantaron la fórmula en la cara. Le dijeron esto de resolver. Y funciona. Ya. No sé si hay dudas, güey. Profesor, yo tengo dudas, pero del calendario de evaluaciones. Mira, voy a dejar de... ¿Sigo grabando para la duda o no? Voy a seguir grabando porque esta duda la pueden tener más personas. Sí, para que después los que vean la grabación también se enteren. Ya. Cuénteme de las dudas. No se entiende cómo funciona el calendario. Sí, es que donde dice evaluaciones, no ve que dice número de clase. Ahí, por ejemplo, la número uno fue el taller guiado. El que usted dijo que le enviáramos después, se supone que la clase número dos. ¿Era la prueba individual uno o no? La clase número dos. Claro, en la clase dos de evaluación. Es que en el fondo acá lo que tengo son clases de contenido. Y las clases que hay evaluaciones. Entonces, ¿cuándo sería la prueba individual dos? La prueba individual dos sería para la clase tres, que sería esta de acá. Sí, no me quedó muy bonito. Sería la clase tres, que cae el jueves 8 de abril. Ah, ya, profesor. Ahora entiendo cómo funciona. Sí, fue culpa mía. Entonces, la tarea grupal, ese día yo tendría la prueba y ese día les voy a entregar una tarea grupal. Y esa tarea grupal se entregaría en la fecha cuatro del calendario, que sería esta de acá. ¿El 15 de abril o no? El 15 de abril, claro. Entonces, los ocho tienen la prueba y yo les entrego la tarea para que la entreguen el 15. ¿Sí? Ya, profesor, ahora entiendo. Tres, acá. Sí, no me quedó muy bien explicado esto, en verdad. Y aparte que no les pongo buenos títulos a las clases. Quizás debería anotar las clases como clase de contenido y clase de evaluación tres y clase de contenido seis. No sé. Ya, lo voy a arreglar eso ahora. En la próxima grabación. Ahí sí, quedó más claro, ¿cierto? Sí, profesor, más claro, gracias. ¿Profe? Bueno, cuénteme. ¿Profe? Dijo ahí, el ocho es prueba o control. El ocho es evaluación tres, por lo tanto sería prueba individual o control, si usted quiere. Prueba de 30 minutos, 40 minutos. Gracias, profesor. Profesor, profesor, ¿y esas pruebas individuales valen un 40% o no? No, no, no. Lo que hacemos es tomar tres notas y esas tres notas se promedian y van al libro, van al sistema. Después van otras tres, se promedian y van al sistema. Y así, cada tres va una nota al sistema. ¿Y cuánto vale cada una? Lo mismo, son todas, valen lo mismo. Es un promedio simple. Y aquí, si se fijan, hay un par de, hay un par de, bueno, en teoría son 15 evaluaciones, deberían ser cinco notas. Pero eventualmente yo podría enviar una tarea extra para reemplazar una nota, ¿ya? Pero eso, eso lo mandaré, eso es una decisión que la tomaré en el momento. No, no está oficialmente ahí porque no quiero que después me la anden exigiendo. Si la hago, hacer un regalo. Ya. Pero esencialmente deberían ser cinco notas. Ah, entonces no es que valga, por ejemplo, no sé, por el taller guiado 10%, el otro 10%, así no. ¿Todo se saca como en el colegio? Claro. Lo que pasa es que en el plan curricular que les mandaron a ustedes, o sea, aquí yo les subí también, dice que un porcentaje de la nota tiene que ser evaluado en pruebas individuales, otro en trabajo, en grupo, pero si usted suma la cantidad de tareas, va a cumplir con el porcentaje que nos piden en el programa. Así que es lo mismo. Pero más barato. ¿Puedo cortar el video, profesor? Ah, sí, sí, sí. Sí, y también debería despacharlos para que vayan a clase. Entonces, ojo.